Estamos con Lorena Valderrama, ella es docente integradora de la Orquesta Juvenil Armonías del Norte y hoy se viene una importante presentación. ¿Cómo estás Lorena? Buen día. Hola, ¿qué tal Lorena? ¿Cómo andas Lorena? Bueno, contanos. Hoy, a partir de las 7 de la tarde, va a haber una muestra de la orquesta. Sí, hoy a partir de las 7 en el Centro Cultural Éxodo Jugeño, vamos a hacer un concierto de música clásica, que los chicos vienen trabajando desde abril, que nosotros comenzamos las clases. Entonces, dentro de la orquesta nosotros tenemos 3 orquestas, y en este caso sería la Orquesta Juvenil, que son de los chicos más grandes, y van a hacer obras de Heindy, de Bach y de Beethoven. ¿Cuántos alumnos van a participar en este caso, en la muestra de hoy? Nuestra Orquesta Juvenil tiene 32 integrantes ahora actualmente, es dirigida por el profesor Matías Ciarán, y bueno, vienen, como te digo, trabajando ya hace dos meses este repertorio. ¿La gente que quiera participar tiene que pagar alguna entrada? No, la entrada es libre y gratuita, así que los esperamos a todos a las 7 de la tarde. ¿Las presentaciones se van realizando durante todo el año, digamos, no va a ser la única? Claro, sí, nosotros durante todo el año hacemos una planificación en cuanto a conciertos y repertorio, digamos, que los chicos van aprendiendo. Sí, vamos a tener otras presentaciones seguramente durante el año. Lore, recién decías que las clases empezaron en abril, pero estos chicos que se van a presentar esta tarde, ¿empezaron a aprender en abril y ya ahora están tocando, o es gente que ya viene de los años anteriores? No, no, nuestros alumnos de la orquesta juvenil ya llevan dentro de la orquesta más o menos 7, 8 años tocando. ¿Y hace cuánto que está la orquesta? Nuestra orquesta funciona hace 18 años este año. Ah, ya hace un tiempo bastante largo, digamos, que están trabajando con los chicos. Hemos pasado por distintas instituciones y ahora dependemos del Ministerio de Educación, somos del programa de orquestas y coros para el centenario. ¿Y dónde están ubicados? Nosotros funcionamos en la Escuela Escolástica Cegada Nº 8 de Coronel Arias, así que... ¿Y la gente se puede seguir inscribiendo, se pueden seguir incorporando? Sí, justamente, si se quieren acercar para inscribirse, si no hay ningún problema, nosotros estamos de lunes a viernes, de 6 a 21 horas. No es necesario como requisito ya ir tocando, se puede empezar de cero. ¿Y cuáles son los instrumentos que se puede aprender a tocar? Nosotros tenemos cuerdas así, violín, viola, violonchelo, contrabajo, percusión y instrumentos de viento. Qué lindo. ¿Cuáles son los instrumentos más elegidos por los chicos? Y el más elegido siempre es el violín, que es como el más conocido, digamos, de la orquesta. Claro. Incluso los padres a veces tienen en la cabeza que quieren que su hijo toque violín, más que nada. Claro. Pero... No la guitarra, sino el violín. La guitarra también es bien, bastante elegida. ¿Y los chicos tienen que llevar su propio instrumento o cuentan con instrumentos en la escuela? Nosotros por el momento contamos, no tenemos mucho, pero contamos, por lo menos para dar las clases. Los chicos se reparten el instrumento para el estudio, así por turnos. Pero sí, digamos, tenemos para empezar. Por lo menos para la primera instancia, ¿no? Para probar si les gusta. Sí, para empezar, si les gusta. ¿Cuántos docentes son, Lorena, los que están allí en la orquesta? Nosotros actualmente en la escuela somos 14 docentes. Ajá. Que estamos dando, bueno, distintos instrumentos. ¿Y usted hace cuánto que está en la institución? Hace tres años. Tres años. Y si tiene que hacer un análisis o un resumen de estos tres años, de los 18 que ya tiene la orquesta, ¿cómo ha visto la evolución? ¿Cómo ha visto, cómo ve el tema de que los chicos se inscriban en esta orquesta? Para, por ahí muchas veces decimos, salir de los vicios, ¿no? Y digo, ¿cómo ha visto la evolución de los chicos? Digamos, a lo largo de los años uno se da cuenta que este tipo de actividades, así como el deporte también, les sirve mucho a los chicos para, digamos, ponerse otros objetivos, digamos, distintos. Tal cual. Plantearse objetivos nuevos y que ellos vean que puedan progresar, digamos. Sobre todo con el instrumento se ve que los objetivos que ellos se ponen son personales, porque el estudio sí o sí los hace el niño. Y se ve cómo ellos van progresando y se van poniendo a sí mismos metas para avanzar. No, le quería preguntar, ¿cómo está Jujuy con la música clásica, o el público más que nada? ¿Acepta la música clásica? ¿Somos como, si se quiere, allegados a la música clásica? Quizás antes no era tanto, digamos, era como más popular, más folclórico. Pero ahora sí, digamos, nosotros más o menos los conciertos que vamos dando, vemos que hay mucha participación. ¿Son específicamente los conciertos de música clásica o también hay otra? Tenemos varios repertorios, digamos, pero, digamos, incursión en lo que es música clásica, siempre preparamos un concierto así, siempre de música clásica. ¿Qué dura cuánto? Y aproximadamente 40 minutos, una hora. Bien. Y los chicos, además de incluir o de formar parte de, en este caso, la Orquesta Juvenil, dentro de la Orquesta, perdón, Armonías del Norte, ¿suelen por ahí juntarse y hacer su grupo aparte, digo? Sí, hay muchos que tienen así conjuntos de cámara o forman otro tipo de grupos que tocan jazz. También por ahí me parece que sirve, ¿no, Lorena, de este tipo de instituciones, para no solamente que uno aprenda a tocar un instrumento, sino también para socializar y por ahí, por qué no, después armar algún otro grupo fuera de lo que es la institución. Claro, sí, 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 a los chicos les sirve mucho eso. Ellos forman grupos y se dedican así a tocar, arman no solamente de música clásica, por supuesto, pero sí en jazz o se preparan y tocan, qué sé yo, en algún evento familiar quizás o algún casamiento así. Claro. Y en la orquesta solamente hay personas que aprenden instrumentos o también hay clases de canto o personas que canten ahí mismo en las clases. En nuestro caso, en nuestra escuela, solo hay orquesta. Dentro del programa sí hay escuelas que tienen coros y ahí, digamos, sí se hace lo que es la técnica vocal. Claro. Lorena, ¿puedes repetir el lugar, la hora, a dónde va a ser hoy esta presentación que van a realizar? Sí, la presentación va a ser hoy a las 19 horas en el Centro Cultural Exodos Eugenio, así que con la entrada de Libre y Batita, así que los esperamos a todos. A todos a disfrutar de música clásica. Todos, claro, hoy por ahí que ya es fin de semana, es viernes y último día de la semana podemos ir a participar. Además me parece que el día se presta, ¿no? Así como que está medio nublado. Sí, sí, para ir a... Me imagino yo escuchando música clásica. Claro, estaría bueno. Profe, muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchísimas gracias a ustedes por el espacio. Hacemos una nueva pausa rapidísimo, ¿eh? 16 minutos se ha pasado, insisto, rapidísimo este viernes. Hacemos la pausa, la venimos, dale.